A correr los participantes del primer evento de Camarero dobló la salida el ejemplar número uno que bueno es mientras tanto en los primeros 150 metros de competencia platino domina por cuerpo y medio en el segundo lugar le viene a perseguir temprano el número cuatro super dotado en el tercer lugar a unos dos cuerpos del puntero está quedando el número dos carbonero en el cuarto a medio cuerpo de este que del número tres caballo de Troya siga de frente platino domina por medio cuerpo en el segundo lugar le sigue persiguiendo super dotado en el tercero dos cuerpos y medio de este está ubicado carbonero 23 58 el primer fraccional y restan 750 para el final el sigue al frente platino solamente medio cuerpo al frente super dotado es la amenaza seria tal grado de que domina cuando faltan 600 para el final platino super dotado a la parte de afuera domina por el pescuezo en el segundo lugar se defiende el ejemplar platino del ejemplar número dos carbonero que viene con buen paso cuando cuando faltan 450 para el final platino se ve la delantera contra el número cuatro super dotado y más afuera domina el número dos carbonero cuando doblan la última curva y entran a la recta decisiva carbonero domina por cuerpo y medio en el segundo se queda el ejemplar el número cuatro super dotado los mil doscientos en uno trece veintiuno y sigue al frente carbonero abriendo dos cuerpos y medio tres carbonero es el ganador de la primera en el segundo lugar quedó el número el número cuatro super dotado tercero el cinco combatidor cuarto el número seis platino quinto y último caballo de troya y y y y y y y y